Música Que vivo fumando, que sigo ranchando, que estoy molestando Mi vida es un cauce, que sueño un gusano, que ya se muere Que lo nunca dejo, que lo nunca dejo abajo Que lo nunca dejo, que lo nunca dejo, que nunca se parla Nadie me quiere, todos los días con la guitarrita Baste a la guitarrita, debí de seguir a sentar Que lo nunca dejo, que lo nunca dejo Pero no me importa, no me digan de mi, si aquí nací, aquí me voy a morir Buenas tardes, Cáceres, bienaventurados directamente desde San José en San José Voy a seguir siendo como soy, porque soy feliz como estoy, porque ayer me te acerco hoy Y vas a seguir siempre igual, porque soy verificado, porque nunca te rica, porque viví de lo que dice lo demás De los demás, esa es la diferencia entre nosotros dos Que yo soy vivo y vos estás encerrado en vos Si tengo que dar un paso más, al borde de esta precipición Te lo voy a dar igual ¡Vamos, Mendoza! Me gustaría estar en Mendoza o en San Juan bajo una barra, con una dama juana ¡Eso sería lo mejor que me podría pasar a mí! No va a tener que aguantarte nunca más ¡Viva, Mendoza! 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 Esa es la diferencia entre nosotros Que yo soy libre y vos estás encerrado Si te entro que nada, un paso más Al gol de este precipicio Lo voy a dar La vida Buenas tardes Buenas tardes familia